Los niños fueron los invitados especiales en la programación que se cumplió en el Polideportivo del Norte. Allí, niños y jóvenes disfrutaron de una variada programación recreativa. La tarde del sábado fue un día especial para los más pequeños de Guadalajara de Buga, ya que ellos eran los invitados especiales al Polideportivo del Norte, donde los esperaban una gran cantidad de juegos, mecatos, bicicletas, dulces y mucha alegría. Gracias a los padres de familia por traerlos, por que la feria empiece de la mejor forma, que los niños disfruten, es lo que queríamos hoy con perros calientes, con obleas, con crispetas, con algodones de dulce, con inflables, con brinca brinca, con mucha diversión de tarima y lo más importante, muchas rifas de bicicletas. Hoy lo vivimos muy, muy bien y esperamos, hombre, que esta feria se siga viviendo de esta forma, llena de alegría y, por supuesto, con mucha responsabilidad, mucha tranquilidad. Pese al intenso calor, los pequeños gozaron, disfrutaron y se recrearon en cada uno de los juegos que estaban ubicados al interior del Polideportivo, el cual fue engalanado para recibir a las familias bugueñas y de municipios vecinos. Es lo que siempre busca la UGA renovada, que la familia se una, eso es el propósito de la administración y esperamos, hombre, que con sus amigos, con sus familias sigan disfrutando de esta feria. En esta tarde del sábado, mientras unos hacían las colas, otros disfrutaban cada segundo en los brinca brinca, como también otros subieron al escenario con sus padres para participar de las rifas de bicicleta. Así, chicos y grandes se confundieron en una jornada de alegría y mucha diversión en el marco de la Feria de los Niños 2019. Uy, bien, Gustavo Loaiza, CNC Noticias Buca.